El presidente Santos anunció un paquete de medidas para reforzar la seguridad de los líderes sociales del país. Reiteró que no están solos. El anuncio lo hizo Juan Manuel Santos luego de una reunión de carácter urgente que tuvo con la Mesa Nacional de Garantías, anunciando más acciones para proteger la vida de los líderes sociales. Ordené un plan urgente de intervención. Va a tener una fase inicial por 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por estos hechos. ¿En dónde? En el Cauca, en Antioquia, en Norte Santander, en el Valle. Esto también incluye más recursos para la Unidad Nacional de Protección y también para la entrega de recompensas. Y vamos a dar recompensas aún mayores para quien nos dé la información para identificar los autores intelectuales. Se facilitarán mecanismos de denuncia. Una ventanilla única de denuncia que va a estar en cabeza del Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna. En la reunión participaron además del Gabinete representantes de organizaciones sociales y ONGs.